¿Cómo puedo superar el miedo a hablar en público? El miedo a hablar en público es una forma de ansiedad frecuente. Puede variar desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante y pánico. Pero la preparación y la persistencia podrán ayudarte a superarlo. Por eso te daremos algunas recomendaciones. Conoce sobre el tema. Cuanto más entiendas sobre el tema del que vas a hablar y más te interese, tendrás menos probabilidades de cometer errores y perder el hilo. Organízate. Con anticipación, planifica atentamente la información que deseas presentar, incluso cualquier accesorio o dispositivo de audio o visual. Cuanto más organizado estés, menos nervioso te sentirás. Respira profundamente. Esto puede ser muy relajante. Inhala lenta y profundamente, dos o más veces, antes de subir al estrado y durante el discurso. No tengas miedo a los momentos de silencio si pierdes el hilo de lo que estás diciendo o comienzas a sentirte nervioso y tu mente se pone en blanco. Tal vez te parezca que permaneciste en silencio durante una eternidad. Reconoce tu éxito. Después de tu discurso o presentación, siéntete complacido. Tal vez no hayas salido perfectamente, pero lo más probable es que seas más crítico tú mismo que el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!